Salud papi Un día yo vi decir que no sufre nunca llorar, pero todo es mentira Muchas veces he llorado, apagando la oscuridad, detrás de una palmera, recordando a mi amada Me dice que yo me pregunto a dar, para que tanto llorar, que yo no contesté Lloro por la mujer, así que tanto quiero, lloro por la mujer, así que tanto amo Ella se aporta de mí Ay, 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 ay Por qué sufrir, por qué llorar, su amor se va, que se vaya, que se vaya, que se vaya Hay muchos, hay muchas, la vida continúa Qué bonito, polito, Dios mío, otra cosa Un día yo vi decir que no sufre nunca llorar, pero todo es mentira Muchas veces he llorado, apagando la oscuridad, detrás de una palmera, recordando a mi amada Mis amigos me preguntarán, por qué tanto llorar, que yo le contesté Lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo Y no lo pierdo de mí Ay, 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 ay ¡Oh, oh, 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 oh! Un saludo a Bessabara Mi amiga Lauchulú, con mucho cariño Ahí hay liberación San Juan de Llorigencho ¡Salud, salud! Con cariño ¡Y soy Cumbia! Así, así Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cuando me voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cuando me voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Y la gente, los invitados, siguen, siguen ¡Llegando! Buenas noches, bienvenidos Somos la Onda Chavalera ¡Eso! ¡Y ya lo sabes, ya lo sabes! Que con la Onda Chavalera es ¡Otra cosa! ¡Ahí no vas! ¡Vamos Diego! ¡Salud, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay! Para Choplito y su amor En su corazón Hoy temprano lo corrió fui A buscar un gran corazón en ti Hace mucho ya me sé Y yo no sé lo que pasará Hoy ya no sé lo que pasará Hoy ya no sé a mi corazón Hoy ya he visto un amigo Hoy ya no sé lo que pasará Hoy ya no sé lo que pasará Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y que sabroso, y que sabroso Y como suena, y como suena, 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 suena Más éxitos, más canciones ¡Feliz cumpleaños Diego! Ahora, para todas las lindas Marías Para todas las lindas Marías Junio Moral Navicito El Rancho Grindo En la animación de Amigo Chuli Somos la Onda Chavera ¡Haya Producciones! Armandita Torner ¡Haya Producciones! María, la más hermosita Mucha gente del barrio ¡Qué bonita mi festivina! ¡Cuánto ya se ve a estudiar! Mis amigos la saludan ¡Qué linda, qué linda que estás! Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar ¡Qué bonita mi María! ¿Qué tal linda, señores? ¡Hermoso lunes! Yo por ti María, yo me enamoro Yo por ti María, yo me llené Por la mañana, tú me cansé de salir Todas las lindas, tú me cansé de salir Por ti María, yo me cansé de salir Por ti María, todo ¡Feliz cumpleaños Diego! ¡Feliz cumpleaños Cielo! María la más hermosita, mucha gente del barrio ¡Qué bonita mi vecindad! ¡Cuánto ya se va a estudiar! ¡Mis amigos las añoran! ¡Qué linda, qué linda que estás! Yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar ¡Qué bonita mi María! Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me envenené Yo por ti María, yo me envenené Por la mañanita se tiene que salir Por la noche sin darse de venir ¡Suscríbete al canal!